Estas son las mañanitas que venimos a cantar A San Judas que gustoso nos contempla en su altar Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción Al Señor le agradecemos tu valiosa intercesión Y esperamos que por ello nos mandes tu bendición Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción Eres antorcha que alumbra con tu ejemplo de humildad Con fe, manse, dupre y celo que esperamos imitar Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción Al Señor hoy le pedimos nos ayude a sembrar La semilla milagrosa de la palabra de Dios Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción En nuestras tribulaciones buscamos tu protección Para que Dios nos escuche y nos dé la solución Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción Despierta apóstol glorioso, mira que ya amaneció Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción Hoy tu pueblo te saluda con amor y devoción